Bueno, primero comentarle que no fue un evento que convocó la organización sindical. Es un evento que estuvo circulando a toda la sociedad en general porque fue un documento abierto donde se iba a abordar el tema educativo, que llevaran propuestas y que quedó como un encuentro pues académico. Así lo mencionaríamos donde acudieron compañeros de los diferentes niveles pero prácticamente pues fue de todos lados. Un porcentaje del magisterio y pues les pidieron que hicieran invitaciones abiertas y pues acudió gente de los diferentes sectores y pues la finalidad era abordar algunas propuestas. Desconozco qué fue lo que ahí se abordó puesto que no fue una convocatoria de nosotros. Si nos enteramos y lo único que informamos a los agremiados es que pues era una invitación voluntaria y no había firmas y no había dependencia que lo emitiera, simplemente fue un encuentro educativo y que acudió pues gente de todos lados con alguna participación del magisterio. ¿Pero entonces quién citó? ¿Quién citó este evento? Bueno, se menciona que fueron autoridades educativas de todos los niveles y pues eso fue lo que se menciona. Como le digo no había firma, no había logo, simplemente fue disfrazado pero citaron autoridades educativas de todos los niveles y les pidieron que llevaran invitados de la sociedad en general. Entonces, ¿es falsa la impresión que se está dando en el sentido de que ustedes apoyarían a determinada fuerza política en raíz a este evento? Es falsa, es falsa. Hasta ahorita el magisterio está esperando que se definan las candidaturas en los diferentes partidos y bueno, con total libertad, con total pluralidad, los compañeros decidirán a qué candidato o candidata apoyen. Lo que nosotros les hemos invitado es a que esperen los tiempos, que ahorita las definiciones se dan con la militancia de los partidos y que en su momento pues ellos tendrán la oportunidad de elegir, ellos tendrán la oportunidad de decidir, escucharán propuestas, es lo que nosotros los hemos invitado a que en su momento escuchen propuestas específicamente del sector educativo y por supuesto también como ciudadanos de la sociedad en general. Pero no hay hacia determinada persona y fue pues de esa manera, de esa manera como se convocó que fueron autoridades educativas. Entonces, ¿ustedes no convocaron? Nosotros no convocamos, convocaron las autoridades educativas.